El Consejo Territorial, como una cámara que reemplace al Senado, es una de las últimas noticias que ha emanado de la Convención Constitucional y ha generado una serie de reacciones a esta nueva figura que reemplazaría a la Cámara Alta. Esto se logró luego del consenso entre los distintos colectivos de la izquierda y la centroizquierda al interior de la Convención y queremos profundizar en este asunto con la convencional constituyente de Independientes No Neutrales, Patricia Politzer, que está al teléfono de Mesa Central. ¿Cómo estás, Pati? Un gusto saludarte. Buenos días. Hola, muy buenos días, Carola. Un gusto de conversar contigo esta mañana y con todos quienes nos escuchan. A ver, ¿qué te han parecido las reacciones a esto que se ha consensuado de tener un Consejo Territorial que reemplace al Senado? A ver, me han parecido naturales. Este proceso constitucional surgió de una crisis política y social muy profunda y este fue el camino elegido para cambiar el rumbo del país, para cambiar la forma como nos entendíamos hasta ahora. Y me parece natural que el poder constituido se incomode frente a los cambios. Si el poder constituido se sintiera cómodo frente a los cambios que está proponiendo la Convención Constituyente, significaría que no estamos avanzando hacia el nuevo pacto social, hacia el cambio de rumbo que el país demandó precisamente cuando se creó este camino de un proceso constitucional para salir de la crisis. Yo creo que es muy importante recordar, porque a veces se nos olvida, que la crisis sigue ahí. Nada ha cambiado aún. Ahora, la presidenta del actual Senado, Jimena Rincón, considera que una generación no puede arrogarse la potestad de refundar el país y considera un riesgo para la democracia que desaparezca el Senado, que ejerce en la práctica un rol de contrapeso político al Ejecutivo. A ver, creo que el rol de la presidenta del Senado es sin duda defender el Senado, pero los argumentos que ella da no me parecen adecuados. Yo creo que en muchísimos países democráticos existe el unicameralismo azteca. Y por lo tanto no creo que esto sea ninguna refundación ni un cambio desproporcionado ni nada por el estilo, porque la verdad es que después de una negociación larga, un debate intenso entre las distintas posiciones dentro de la convención, donde un grupo era muy partidario del unicameralismo sin ningún contrapeso, tal como señala la senadora Rincón, y otro grupo creía que debía seguir existiendo un unicameralismo, se llegó a un intermedio que yo diría que no es una cosa muy novedosa, porque existe ni más ni menos una diferencia de ese tipo en Alemania, entre el Bundesrat, que es el Congreso, y el Bundesrat, que es de alguna manera lo que aquí construimos como Consejo Territorial. ¿Cómo va a funcionar, Patricia Politzer, en la práctica este Consejo Territorial? ¿Cuál es el sentido que tiene y qué pasa con la representación de las regiones? A ver, la idea es que justamente sea una verdadera Cámara Territorial, en que esté conformada por igual número de representantes de cada región, esa es la gracia de que sea un Consejo Territorial, con el mismo número de representantes van a ser elegidos por votación directa, universal, y al mismo tiempo lo importante de esto, porque desde las regiones, pude haber escuchado igual que yo, que estamos llenos de senadores que son muy cercanos a la región cuando hay elecciones, pero después no hay mayor vínculo entre los senadores y sus respectivas regiones. La idea aquí es que los representantes de las regiones que forman parte del Consejo Territorial al mismo tiempo sean, de hecho, por haber sido elegidos en el Consejo Territorial, sean miembros de la Asamblea Regional de su región, valga la redundancia. Y por lo tanto, era muy importante para, sobre todo los representantes de las regiones en la Convención, un vínculo muy estrecho entre el Consejo y su territorio. Pero aquí creo que es muy importante, Carola, señalar que este Consejo Territorial efectivamente participa de la formación de leyes, de la tramitación legislativa en temas tan relevantes como, por ejemplo, el presupuesto de la nación. Y en ese sentido, la voz de las distintas regiones, de los distintos territorios del país va a estar, a mi juicio, muy bien representada. Ahora estamos conversando con la convencional constituyente Patricia Politzer. ¿Qué pasa con la Asamblea Regional? Porque la idea se aprobó, pero en la práctica las atribuciones que tendría no. Se habló en algún momento de fortalecer los Cores, que son los consejos regionales, para no generar mayor burocracia. ¿Qué pasa con eso? A ver, eso no forma parte de la misma comisión que estableció ayer el Consejo, sino que de la comisión que ve la forma de Estado. Y sin duda son dos comisiones que tienen que ir complementándose fuertemente. Y yo creo que aquellos artículos que fueron rechazados, como tú bien dices, quedó una asamblea regional sin atribuciones, porque las atribuciones no se aprobaron tal como estaban y tienen que ser mejoradas. Y yo creo que probablemente ese perfeccionamiento de lo que tendrán como atribuciones las asambleas, la comisión correspondiente las verá también a la luz de lo que vamos aprobando en la Comisión de Sistema Político. Ahora, Karola, quiero hacer una reflexión, porque yo sé que es difícil seguir el trabajo de la convención. En primer lugar, porque creo que pasan demasiadas cosas en forma paralela, y es muy difícil estar en todas, porque son todas muy importantes. Pero además es difícil la mecánica de cómo se van aprobando las distintas materias. Por ejemplo, todo este tema que estamos hablando del Consejo Territorial frente al Congreso Plurinacional, la verdad es que recién es un proyecto presentado a la comisión. Recién la próxima semana se va a votar en la comisión, yo espero que sea aprobado, y de ahí pasará al pleno y aún queda mucho por perfeccionar. Volviendo, Patti, al tema de este Consejo Territorial, ¿qué pasaría con la actual figura del legislativo? Hay senadores recién electos que tienen un periodo de ocho años, senadores y senadoras. ¿Qué pasa con la transición a este nuevo Consejo Territorial? Mira, eso no es un tema que se haya discutido aún, pero mi opinión personal es que los actuales senadores, en un artículo que seguramente será un artículo transitorio, porque todo lo que establezca la nueva Constitución, que yo espero sea aprobada por un enorme porcentaje de la población, tal como fue el 78% del apruebo, ojalá llegáramos a ese porcentaje, esa es mi meta, y la verdad es que tiene que haber una transición, la nueva Constitución no se aplica al día siguiente, es el primer paso de ahí en adelante, comienza efectivamente a producirse los cambios, y en el caso de los senadores, yo esperaría que cumplieran probablemente su primer periodo. O sea, una transición de por lo menos ocho años. No, perdón, el plazo de los diputados, cuatro años, me parece excesivo ocho. ¿Y cómo ves la resistencia de un sector, podríamos decir no menor, o más bien la sorpresa, frente a que las clásicas instituciones de la República estén cambiando de nombre, de atribuciones, y se esté redibujando el mapa institucional de Chile? A ver, Carola, la verdad es que no entiendo la sorpresa. Eso es lo que hace una nueva Constitución. Si no necesitáramos esos cambios, no habría un proceso constitucional. Entonces no veo la sorpresa. ¿Qué quería que hiciera una nueva Constitución, quienes están tan sorprendidos por los cambios que se están proponiendo? ¿Que se aprobara la misma Constitución del ochenta? ¿Que se hiciera un maquillaje a la Constitución del ochenta? Yo, la verdad es que me sorprende este nivel de sorpresa, valga la redundancia. Porque de eso se trata hacer una nueva Constitución. Mirar lo que tenemos y pensar cómo toda nuestra estructura política, judicial, social, puede funcionar mejor. De eso se trata el cambio de rumbo que demanda el país. Y a mí me preocupa, la verdad, entiendo la incertidumbre, porque sin duda el hacer una nueva Constitución produce incertidumbre. Obviamente que sí. Pero tenemos que asumir que si iniciamos un proceso constitucional es para producir cambios profundos en el país. Si no, no tendría ningún sentido. Ahora, lo que es insólito a mi juicio es que se hable y se haga campaña por el rechazo o por el apruebo, en este sentido vale igual, cuando aún no se escribe la Constitución. Es que eso mismo te iba a preguntar. Yo te diría que esperáramos un poco a ver qué es lo que realmente llega al texto constitucional. Hay una cuestión más pragmática de quienes creen que una Constitución maximalista podría eventualmente, digamos, ser rechazada o ser, si es que es aprobada, con una diferencia no muy sustantiva de quienes eventualmente podrían rechazarla. Eso es algo que, de alguna manera, está presente en el manifiesto de los amarillos por Chile y también en la carta de los cuatro intelectuales, el temor a que se produzca una polarización que haga que se pueda eventualmente rechazar la Constitución en el plebiscito de salida o no ser respaldada mayoritariamente por la población. Mira, yo confío muy profundamente en que eso no va a ocurrir porque efectivamente hay sectores maximalistas dentro de la Constitución pero no son las propuestas maximalistas las que se están aprobando. Es decir, creo que es no confiar en la democracia cuánto se están aprobando prácticamente todo lo que se aprueba se aprueba por una cantidad de votos superior al famoso dos tercios que era como el número imposible de alcanzar. Entonces, a mí realmente me parece que cambiar las reglas del juego dependiendo de sus resultados es bien poco democrático, creo yo. Las reglas del juego establecidas por todo el aspecto político es que la Convención tiene que aprobar sus normas por dos tercios de los votos dentro de la Convención. Este es un quórum enorme con dos tercios y prácticamente todo lo que se aprueba se aprueba por más de dos tercios hasta ahora. Ok. Patti, estamos conversando con la convencional constituyente Patricia Pollitzer específicamente cómo fue recibido cómo has visto tú la reacción y tu propia reacción a esto del manifiesto de los amarillos por Chile por una parte y a la carta de Adriana Valdés María Teresa Ruiz Gastón Sublet y Felipe Berrío instando al diálogo y a acuerdos amplios. A ver, en primer lugar, Carola, yo no juntaría ambas cartas. Me parece ofensivo para los cuatro intelectuales que escribieron una carta muy respetuosa, preocupados por que haya más diálogo, porque realmente la nueva constitución sea un verdadero pacto social y aporte a la unidad del país. y la otra carta que es una carta escribiente llena de calificativos y de malas predicciones respecto al trabajo de la convención que la verdad es que más parece una campaña del rechazo y que se haya escrito como te decía prácticamente nada hasta ahora de la nueva constitución frente a la carta de los cuatro académicos. Así que lo primero creo que hay que separar claramente ambas cartas y yo creo que la crítica a lo que estamos trabajando es por cierto muy bienvenida y eso es lo que creo que hace la carta de los cuatro académicos que son cuatro académicos de gran prestigio a quienes yo respeto profundamente. Bueno, Adriana Valdez Pero creo que hay que distinguirlo muy, muy, muy claramente de lo que son las campañas pro rechazo desde ya y que intentan golpear fuertemente a la convención. Estamos conversando con la convencional constituyente Patricia Pulitzer. Pati, Adriana Valdez dice que los convencionales están aprobando normas importantes a las dos de la mañana y quedándose dormidos. ¿Cuál es tu postura respecto de la extensión del plazo de trabajo de la convención? No, yo no estoy a favor de la extensión del plazo. Efectivamente, estamos trabajando todos prácticamente no solo los días que hay plenos hasta muy tarde en la noche pero nadie se está quedando dormido. Estamos todos muy conscientes de lo que estamos votando y de la responsabilidad que tenemos. Y precisamente por esa responsabilidad que tenemos yo personalmente y creo que la mayoría de los convencionales estamos trabajando para cumplir los plazos porque esta es una tarea urgente. Hablamos recién de la incertidumbre. La incertidumbre tiene que ser superada lo antes posible. Lo antes posible tenemos que conocer el texto constitucional. Lo antes posible tenemos que ponernos de acuerdo en este nuevo pacto social para empezar a superar la profunda crisis política social ecológica y ahora también económica que vive el país. Patty, por último porque nos quedan un minuto. La derecha está siendo adecuadamente escuchada y respetada al interior de la convención. ¿Son consideradas sus propuestas o más bien hay un veto como dicen no solo ellos sino también convencionales del colectivo socialista como Andrés Cruz? Mira, yo creo que efectivamente y a mí personalmente no me gusta la derecha no ha participado todo lo que yo quisiera en este proceso de diálogo dentro de la convención. Pero creo que aquí no hay que caricaturar y hay que ver distintas posiciones que tiene la propia derecha. Ellos se quejan de que no son considerados pero es difícil considerar a un grupo cuando simplemente rechaza y rechaza sin dialogar precisamente. Y te voy a dar un ejemplo muy concreto respecto a la comisión de justicia. En la comisión de justicia se aprobó la justicia indígena y se rechazó para que fuera perfeccionado el cómo se va a llevar a cabo esta pluri estos distintos y cómo van a convivir y se van a complementar los distintos sistemas de justicia. En esa comisión por ejemplo tiene constituyentes de derecha como Carol Baum que sigue insistiendo que el sistema de justicia indígena no debiera existir y eso ya existe. Entonces la diferencia para dialogar con Carol Baum es muy difícil pero en cambio hay otros constituyentes de derecha como Ruggero Posti como Luis Mayor que entienden que este pluralismo judicial debe ser modificado es decir debe ser perfeccionado y están participando en el diálogo dentro de esa comisión para ver cómo se va a reconocer este derecho de las autoridades de los pueblos indígenas cuáles van a ser los límites cómo cómo se avanza y se mejora en este pluralismo judicial que ya se aprobó no puedes dialogar con alguien que no quiere dialogar entonces ahí tienes dos conductas dos actitudes de constituyentes de derecha que están participando de manera muy distinta en el proceso patricia politzer convencional constituyente independientes no neutrales muchas gracias por la conversación esta mañana acá en mesa central muchas gracias carola que tengan un muy buen día y también saludos a todos los auditores de tele 13 radio en mesa central un abrazo grande pati chao chao chao